Hola a todos de nuevo en este vídeo que es el último de este módulo de la elección segunda del módulo quinto vamos a ver el otro problema aplicativo que se habíamos solucionado de los convenios colectivos es el de la impugnación del convenio colectivo el convenio colectivo tiene valor de norma os lo hemos dicho se aplica a trabajadores y empresarios en general aunque no lo hayan firmado están representados por los sindicatos y las elecciones empresariales firmantes pero claro es un convenio pactado y al pactarlo pueden haberse deslizado cláusulas que no sean correctas que no sean legales que afecten a terceros y claro eso no se podría admitir por eso hay un procedimiento específico de impugnación del convenio colectivo para depurarlo de posibles ilegalidades que tenga bien en definitiva cuando hablamos de impugnación del convenio hablamos de esto la posibilidad de que algún sindicato alguna asociación empresarial algún tercero lesionado cuestione un convenio porque entiende que hay cláusulas que son ilegales que no deben admitirse eso es lo que conocemos como impugnación del convenio la impugnación puede producirse fundamentalmente por dos motivos uno ilegalidad se produce cuando alguien entiende que el convenio contraviene normas legales obligatorias imperativas que hay que cumplir necesariamente por ejemplo también las que regulan el proceso de negociación se ha negociado por sindicatos que no podía negociar la asociación empresarial sin capacidad no se ha negociado conforme a las reglas del estatuto de los trabajadores por tanto puede haber ilegalidad por razones de contenido hay una cláusula ilegal es discriminatoria no contraviene una norma legal por ejemplo nos permite una jornada superior a 40 horas no podría ser o hay legalidades por razones de procedimiento de forma no se ha negociado correctamente este sería el primer motivo de impugnación el segundo motivo de impugnación es más difuso es lesividad de terceros los convenios en principio afectan sólo a los firmantes entonces uno se puede preguntar cómo puede afectar a un tercero porque la ley sigue nos define que los terceros son los no representados por los firmantes los no incorporados en su ámbito entonces uno dice si no se le aplica el convenio porque le puede afectar pensar por ejemplo en reglas imaginaros un convenio que pactase que las empresas están obligadas a llevar auto en autobús a sus trabajadores en los centros de trabajo pero a continuación dice pero los autobuses eran de esta compañía ese convenio está restringiendo la competencia otras compañías de transporte podría no ponerse y decir que eso es ilegal que eso les lesiona en sus intereses eso es la lesividad de terceros cuando el convenio contiene reglas que de alguna manera repercuten sobre terceros que no deberían quedar afectados por el convenio estos terceros pueden quedar pueden quejarse y de alguna manera solicitar que esas cláusulas se eliminen de los convenios colectivos bien esta impugnación puede hacerse también por diferentes vías los convenios como os hemos explicado en este curso se llevan a registro de la autoridad laboral y la autoridad laboral los deposita y lo procede a su publicación pero la propia autoridad laboral tiene obligación de revisar los convenios y comprobar que no tienen ilegalidades o que no tienen cláusulas que les lesionen los derechos de terceros si la propia autoridad en ese trámite contempla que hay ilegalidades puede requerir para su subsanación y si no se subsana ella puede dirigirse a los tribunales laborales para que anulen esas cláusulas fijaros que la autoridad laboral no puede anular las cláusulas han de ser los tribunales los que lo hagan la autoridad laboral es un órgano de la administración no puede resolver no puede dictar sentencia pero si puede dirigirse a los tribunales diciendo nosotros como autoridad administrativa hemos detectado estos problemas solicitamos que ustedes tribunales anulen de oficio esas cláusulas es la única que lo puede hacer antes de publicarse el convenio si la autoridad laboral no observa ilegalidades no observa problemas de lesión a terceros pero decide publicar el convenio eso claro no puede vincular a esos terceros o a esas otras personas que consideren que es ilegal que también pueden estar interesados en que una vez publicado el convenio sean los tribunales los que lo anulen esa es la otra vía de impugnación el sujeto interesado se dirige a los tribunales para que anulen alguna cláusula del convenio bien porque es lesiva o incluso todo el convenio si consideran que se ha negociado incorrectamente o que es ilegal en ambos casos como os decía y tanto en convenios estatutarios como estatutarios la impugnación se resuelve por los órganos judiciales es muy importante que retengáis que estas impugnaciones están siempre en manos de terceros lesionados o de sujetos colectivos empresarios asociaciones de empresarios sindicatos organizaciones sindicales el trabajador individual no puede impugnar el convenio lo que puede solicitar es que no se le aplique considerar que en su proceso individual en su reclamación individual la cláusula del convenio sería ilegal y por tanto pedirle al juez que no se le aplique el juez lo decidiría si la aplica o no pero propiamente eso no sería una impugnación de convenio no quedaría sin efecto para todos sino sólo para el trabajador que individualmente ha demandado o ha lesionado los otros procesos de impugnación de convenios el que haga la autoridad laboral o el que hagan sujetos colectivos o terceros lesionados y que consiguen que la cláusula del convenio se anule para todo el mundo como podéis ver es un problema aplicativo importante no es muy frecuente afortunadamente los convenios suelen ajustarse bastante a la legalidad pero si algún convenio no lo hace existen estas vías para conseguir que prevalezca con siempre la ley que está en principio por encima de los convenios y con eso os hemos explicado lo fundamentalmente este módulo que hace alusión a los problemas de eficacia y aplicación e interpretación del convenio como siempre en el módulo tenéis mucho más material tenéis textos escritos que amplían todo lo que aquí os hemos podido decir y esperemos que con esto os quede bastante claro lo que hemos querido transmitiros con este mundo y y y y ¡Gracias!